El nuevo receso se debe a la recusación contra los jueces del Tribunal Colegiado de Monteplata, presentada por los representantes legales de Freddy Alberto de la Cruz y de Eladio Olivio Javier, ambos acusados de ser los autores materiales del homicidio de Renato Castillo. Este tribunal dictó una decisión diciendo que todos los medios de prueba que fueron excluidos en la audiencia preliminar nuevamente lo traían al proceso. Eso trajo como consecuencia que recusáramos al tribunal. Y yo le interpuse también una querella ante el Consejo del Poder Judicial. El tribunal debe esperar la respuesta de la Corte Penal de la provincia de Santo Domingo, mientras la recusación fue calificada por la viuda del exregidor y su abogado como una táctica dilatoria. Entonces ellos están apotando al rompimiento de la inmediación para que el juicio inicie desde cero. O sea, todo lo que se ha instruido hasta el día de hoy, todos los testigos que se han escuchado, todas las pruebas que se han presentado, todo, todo, todo. Entonces el Ministerio Público tenga que volver a leer. Tomás Castro ve que no tiene capatoria con su representante y está usando toda esta táctica para salirse con la suya. ¿Qué estamos esperando? ¿Que ese señor se salga con la suya y se vaya del país? O que cualquier maniobra que ellos puedan jugar. El abogado del exalcalde, Nelson Osvaldo Sosa, uno de los imputados, pedía que el receso se hiciera de forma indefinida al asegurar que la jueza presidente del tribunal no está autorizada para establecer una fecha fija. Fijar una audiencia es un acto jurisdiccional, aunque administrativo, pero jurisdiccional. Entonces ellos, estando inhibidos y estando recusados, y con una querella, ellos insisten en seguir tomando decisiones. El regidor Renato Castillo fue asesinado el 25 de junio del 2014 en Monteplata luego de denunciar una serie de presuntos actos de corrupción en la alcaldía de Vallaguana. El juicio de fondo contra los seis vinculados al caso se ha ventilado en el tribunal durante los últimos siete meses. En esta ocasión el juicio fue recesado para el próximo lunes 23 del corriente mes a las dos de la tarde. Desde Monteplata, Aurelin Montero, Noticias S.N.